vamos a hacer ahora ya no tanto las progresiones sino los estilos como hago yo una guajira en modo mayor vamos a hacer do fa y sol en guajira o sea que la guajira debe empezar puede ser negra con punto corchea negra con punto corchea o más abierto o más abierto pero se necesita más estabilidad rítmica con más precisión el otro es más rítmico puede ser más cómodo de pronto para ensamblar para los menores también bueno ahora vamos a hacer un patrón de chachacha sirve para huaracha es lo mismo pero más lento no? vamos a hacer por ejemplo de la sonora eso que tocaban cual? eso es que para para más bolero no? más bolero no? pero esto es como un bolero chach pero bueno aún no? 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 les ahora las dobles si bueno en la alquimia tocabas toda esa vaina claro bueno eso no tiene ruido veamos ahora dominante o sea mambo descarga si o yang o lo que quieran o sea bueno cual es el básico o sea 1, 1, 5 1, 5 si como se llama así ese es el básico ahora la variante que quiera vamos a hacer esto ¿cómo se dice eso? ah ya bueno ¿sí? ese es el más utilizado ¿no? ¿sí? la séptima ¿sí? con la séptima ¿cómo se aplica? ¿ahí? ¿ajá? realmente la séptima del acorde ¿no? sí la séptima menor casi no se mete mucho la tercera yo lo uso también pero abierto la novena también ¿no? la novena del acorde usar re lo que quieran bueno vamos a buscar aquí dominante bueno vamos a tocar vamos a tocar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.